Yo me llamo Lolín Carrillo, Fajardo, nací en el 1956, soy de la línea de la Concepción. Llegué a los 14 años a Castellón, a los 23 años me casé y tuve dos hijos. Yo tenía 18 años cuando empecé a trabajar en Saboriz, 5 años muy buenos, con muchas amigas y gente muy encantadora. Luego por tener las hijas ya tuve que dejar un tiempo sin trabajar y en el año 1999 me metí en Joversa. En mi finca vivía una chica que trabajaba en Joversa y así un día comentándole que en tu fábrica se necesita chicas para trabajar. Que sí, ve, apúntate. Vine, hice la prueba, me cogieron, yo vine un viernes a hacer la prueba a las 11 de la mañana y el lunes empecé a trabajar. La encargada que en ese momento estaba me enseñó cómo se hacía la piel y la espuma para montar y coser. Llegó un momento que luego se pegaba con cola, pero al principio era cosido y pegado. Estuve trabajando, la gente me acogieron todas muy bien y desde entonces he trabajado allí 23 años. Muy contenta, porque el trabajo que me enseñaron me gustaba, porque a mí siempre me ha gustado hacer un poquito de relaciones públicas. Pero mi trabajo con sentía es darle desfainar a la trabajadora como la piel, el tejido, la espuma, el hilo, el perfil y una espauta para coser. Y yo llevaba líneas, llevaba tres líneas de cosido. Una línea hacía partes posteriores del asiento, otra línea hacía partes anteriores y otra línea hacía cabezales. Y había más líneas que se hacían sarpicaderos y puertas de los coches, estamos hablando de los coches. Pues una encargada que estaba en ese momento, que se llamaba Ana Belén, más joven que yo, pero un encanto de niña. El trabajo con sentía, mira, el trabajo es un jefe de producción, una encargada y una repartidora. Si había más de seis líneas, pues había una repartidora para cada tres líneas. Yo, por ejemplo, llevaba tres líneas. Pues yo esas tres líneas no le tenían que faltar de nada. La tenía que llevar yo para adelante, con la orden de la encargada que te daba. Pues mira, hoy hay que sacar 40 cabezales, 40 respaldos, 40 asientos. Y tú tenías que preocuparte de que esa faena saliera y que a la chica no le faltaran de nada. Mira, tú entras al edificio, había un apartado que es recepción, que está en tras, y está la parte bonita que se suele decir, ¿no? La recepción, la chica que habla de todos los idiomas para cuando venga el cliente ya a atenderlo. Luego estaba en la parte de arriba todos los ingenieros, en la parte de abajo estaban todos los ingenieros con las muestras y montando los coches allí para cuando viniera el cliente que le vieran todo, cómo se hacía, que normalmente la zona se llamaba muestra porque ahí se dedicaban los ingenieros y las personas que tenían más categoría de monitora y que sabían coser de todas las clases y hacían las pruebas con los clientes, que normalmente eran ingenieras, ¿vale? Y luego había otro apartado que normalmente era corte, una nave grande, que había unas máquinas que cortaban la espuma, el PVC, el tejido, con los patrones que necesitábamos. Luego te pasaba a otra nave, porque es que a la nave había muchísimas, otra nave que se dedicaban a cortar la piel, cuando el tapizado era de piel, ¿vale? O bien las puertas eran de piel, los arpicaderos eran de piel y los cabezas eran de piel y todas las partes de piel, porque allí se cosía igual tejido que piel. Todo de maravilla. Había unas normas, en cada zona había su encargado, pues en el corte había un encargado, pues en la piel había otro. En producción había otra encargada, que era mi encargada, y luego la repartidora. La repartidora era, como se supone decir, entre comillas, la criadita de todas las trabajadoras para que no le faltaran de nada, ¿sabes? Pero yo lo hacía a gusto y me gustaba. En cada línea se trabaja una pieza, ¿vale? Y se dedica siempre a hacer esa pieza, el respaldo, ¿vale? En la otra línea se dedica a hacer cabezales, cabezales posteriores y cabezales anteriores, que quiere decir cabezales del asiento de adelante y cabezales del asiento de atrás. A eso me refiero. Eso es otra línea. Y luego está la línea que se dedica, que esa línea de puertas solamente son dos puertas, dos máquinas de coser, una que hace la unión y otra que hace la costura decorativa. Ya ni más, ¿vale? Pero la línea de respaldo, pues normalmente son cuatro personas, cuatro máquinas de coser. Y la de asiento igual, cuatro máquinas de coser, ¿vale? Luego está la línea de las caravanas. Que las caravanas, pues equivale, las caravanas son muchas faenas. Pues en una línea hace mejor la parte delantera de la caravana, a lo mejor en otra hace lo que es el sofá de la caravana, en otro sale los taburetes de la caravana. Son muchas piezas, pero cada persona se dedica a una cosa de la caravana. Y eso es el tejido. Y a última hora se hacía la caravana y no se hacía ya coche. Y la línea donde tú me ves, pues ya ayudaba hasta empaquetar las caravanas y la guardabas y la mandaba al cliente. Porque ya no había nadie, apenas. Porque te estoy hablando de los últimos meses que estuve, que ya empaquetaba yo, por eso me ve la foto con la caja. Esos son los últimos días que estuve yo allí, que estaba encerrando la caja para meter los respaldos de las caravanas, ¿vale? Yo llegaba a casa de una amiga mía por la mañana, una amiga, amiga, amiga no, compañera de trabajo, y me llevaba, me venía con ella. Resulta que poníamos a las seis de la mañana, a las cinco y media ya estaba en su portal, ¿vale? Nos veníamos a trabajar. Mi primera hora era muy mal, muy ligera, porque yo antiguamente te ponía, las repartidoras se ponían un cuarto de hora antes y tú cuando llegaba la trabajadora ya tenía las cosas preparadas. Pero esta vez, este año ya hace varios años, ya al menos cinco o seis años, que ya las repartidoras se ponían a la misma hora que la trabajadora. Entonces, cuando yo me iba al día antes, pues yo preparaba, pero había días que no te daba tiempo. ¿Qué pasaba? Pues yo ese día, el día que yo a la otra un día antes no le podía haber dejado preparada porque no he tenido tiempo, o por A y por B, o he tenido reunión, o he tenido que hacer cosas en el ordenador. Pues entonces, pues esa mañana yo iba fatal. Iba, ¡fuuuuh! Venga, para una, para otra, el carro, la faena, todo la faena. Y luego cuando ya tenía yo toda la faena localizada en cada sitio, pues ya me ponía y anotaba en el ordenador. Las trabajadoras que venían a las siete, las que trabajaba que venían a las seis, las trabajadoras que venían a las tres. Yo normalmente en el ordenador estaba mejor una hora por la mañana, a primera hora, y una hora para irme. Y luego, claro, en todas las cosas llevaban etiquetas. Tenías que sacar las etiquetas de los respaldos, de los cojines, y dársela a la trabajadora porque también la cositas, la etiqueta. Y todo eso, en todo eso es la faena de una repartidora. Los horarios, mira, era, estuvimos mucho tiempo de seis a dos, y de dos a diez. Eso te hablo de hace muchos años. Ahora era, a los menos siete, ocho años, que íbamos de siete a tres. A las seis y media iba a casa de mi compañera, y nos veníamos, y todos los días lo mismo. Y a las tres, a las dos de la tarde, yo tengo que ir ya hablando vulgarmente todo. Porque tienes que dejar muchas cosas preparadas. También durante el trabajo, si tú, por ejemplo, tú estás haciendo un pedido, que es para el jueves y hoy es martes, y de momento viene la jefa y me dice, tienes que cambiar todo el pedido, que viene para mañana un pedido de respaldo, de cien respaldos. Tienes que cambiar todo el material, quitarlo todo y volverlo a poner en las máquinas y meter en marcha. Lo mejor del día, pues cuando te ibas a poner a trabajar y el comentario, que chica, a lo mejor un lunes, ¿no? Pues venías tú, ¿qué? ¿habéis sabido? No sé qué. Todo el mundo iba hecho un fin de semana de puta madre, hablando vulgarmente. Yo le decía a mi marido, digo, ¡Joli! Yo no he hecho nada. Digo, ¿está el fin de semana? Digo, me pongo... Yo me pasaba muchas veces, era tan nerviosa y daba tanto, que daba más de lo que podía, que yo muchos fines de semana, y no miento, ¿eh? Estaba mala. Me quedaba reposando en casa porque no aguantaba ya. No aguantaba. Y cada vez que venía una fiesta, digo, ya me pongo mala. Porque mientras que estaba estivada, me maravilla. Pero cuando estaba, que cogía mejor fiesta, me ponía mala. Y mi marido, pues déjate de trabajo. Pero a mí me gustaba y lo vivía. Que los dueños también, eran también buena gente. Porque no eran personas estrictas de que, que te veían hablar y te llamaban la atención, ¿no? Ellos si pasaban por la nave y veían muchas veces que estaban haciendo el tonto, estaban charlando, a lo mejor puede ser que le diga a la encargada, tener cuidado con esta chica, pero jamás, de los jamares, por lo menos a mí, a la gente que yo conozco, nunca le han llamado la atención para nada. Se ha trabajado muy a gusto. Que sí, que nadie te da duro por peseta. Ahora lo tenemos súper claro, que hay que trabajar. Pero yo trabajamos a gusto. Yo creo que la mayoría de la gente también han trabajado a gusto ahí. Teníamos 15 minutos para descansar y siempre nos quejábamos. Porque claro, tú tocabas el pito, a los 15 minutos, por ejemplo, nosotros almorzábamos a las 10 menos cuarto. ¿Vale? Pues a las 10 menos cuarto, era el pito. Tocaba el pito. Y tú pinta que ibas al comedor, ya pasaba dos o tres minutos. Y luego, al cuarto, ya te tocaba el pito. Para salir de allí. Total, que cuando tú llegabas allí, total, que tú hacías 12 minutos de almuerzo. No hacía más. Pero, la verdad es que la gente es muy amable, muy amable. Yo estoy muy contenta con todas, de verdad. Y mira que yo tenía un puesto muy malo, porque yo, yo sin la faena no salía, se lo tenía que pasar a la señora. Y yo estaba entre medio de la encargada y de las trabajadoras. Que es que un puesto muy difícil, para estar bien, ¿eh? Por ejemplo, cuando estás haciendo un pedido y vas a echar mano para empaquetarlo y hay un defecto y tiene que coser, descoser esa pieza, pedirla, ir a por ella, traerla, ponerle el perfil, coserla, y parece que no te va a dar tiempo, que te falte el aire. Pero es que así son los pedidos, de coberza. Yo estuve los primeros cinco años, estuve de repartidora, pero repartiendo a la gente que preparara la faena para que estuviese bien preparada para las cosedoras. Yo estaba de repartidora, pero en preparación, donde se preparaba todas las cosas. Bien, bien en la piel, antiguamente se cosía, se remallaba la piel con la espuma o con la tela y llegó un momento en que se inventó lo de la cola, con unos ingredientes diferentes, se ponía en pistola, se pegaba, se secaba y ya se ponía a mandar a coser. Ahí estuve preparando preparación lo que es la faena para coser cinco años y luego después de los cinco años ya pasé a las líneas que ya preparaba yo los hilos, los perfiles y todo para que cosiera para el respaldo o el cojín o el asiento o el cabezal o la puerta. Cuando hay mucha gente, siempre te hace con unos grupos, con otro grupo, normalmente cuando viene la magdalena pues ahora pues el grupo nuestro por ejemplo, yo siempre estaba con la revisadora aunque yo siempre trabajaba con las cosedoras pero como yo terminaba la faena la daba a la revisadora pues yo me hacía, hablaba mucho con la revisadora las otras estaban en máquina. Yo pues a lo mejor quedábamos un grupo de cosedoras y yo y nos íbamos a la fiesta de la magdalena un día. Ah, pues vamos nos llevamos los ganizas a los... Ah, pues un día de la semana pues nos íbamos con grupos a la fiesta. Cuando era verano pues nos juntábamos un grupo y nos íbamos de comida. En invierno pues en la cena de Navidad yo recuerdo que a veces te saludaban por la calle y no sabía quién eras porque aquí había pedido de mucho de mucha faena de mucha faena meter a gente en contrata de tres meses y aunque esté seis meses salí ochenta y noventa y cincuenta ¿sabes lo que te quiero decir? Y siempre se iban quedando pues las de plantilla porque esas personas normalmente se contrataba por la temporada para unos X trabajos unos unos pedidos unos pedidos pedidos por ejemplo que te diría pues a lo mejor hay cuatrocientos coches para hacer y si tienen que hacer en un mes pues contratar pues gente de la temporada y de allí se han salido mucha gente a lo mejor cuando ya a lo mejor en el año por obligación si la empresa le exigía el gobierno le exigía que tenía que tener más gente de plantilla pues tenía más gente y cuando ya por ejemplo no llegaba la plantilla que tenía que tener pues se cogía de las mejores de las contratas pues se las cogía cambiaron el sentido de que la contrata ya la contrataba la temporal y ahí ya tenía otro jornal porque ahí la acoplaban las pagas y todo cobraban más pero no cobraban pagas en Saborice pagaba por semana yo trabajaba de lunes a viernes me parece que nos pagaban tres mil pesetas a la semana que ya era dinero ya luego cuando entré en Duce los meses que estuve que estuve estuve seis meses porque me cogí una señora para cuidar a Úrsula y a Verónica y me dejó a Verónica sola y cuando llegué a casa no sé cómo mi hija no me se mató por la ventana y me dejé el trabajo por eso me dejé el trabajo de Duce no es que me echaron si es que yo me lo tuve que dejar a mí me gustaba mucho la fábrica de textil pero mi vida hubiese sido la política y por no querer estudiar y no prepararme no soy pero yo hubiese luchado por las cosas buenas de la vida resulta que yo llego voy por la mañana a las cinco y media de la mañana que voy a a la puerta de mi compañera para ir a trabajar y no baja no baja no baja yo qué hago digo Juan le digo a mi marido Juan ve a por mí porque vístete aunque sea en pijama te metes en el coche y me lleva digo porque estás alargado sin mí yo pensándolo llegamos aquí y resulta que era las cuatro de la mañana ¿te parece de nuevo? las cuatro de la mañana menos mal que casualidad que era una temporada que íbamos a turno de seis a dos de dos a diez y de diez a seis que había gente dentro pero ahí tuve que estar así que con ese día cuando vinieron mi gente de las líneas lo tenía todo preparado vamos todo preparado pero bien preparado para las ocho horas de trabajo sí hubo una temporada que sí que se trabajaba se trabajaba por la noche porque había unos pedidos muy grandes pero eso que te estoy hablando hace años y se trabajaba también muchas veces los sábados pero eso hace muchos años cuando me estropeaba una pieza tú ibas y estabas en la otra nave ah pues me tienen que hacer pedía hacía el patrón otra vez por el ordenador el groqui tú tienes que hacer el groqui de la pieza que se ha estropeado por el ordenador y luego pasársela al cortador para que te la cortes ¿qué pasa? a lo mejor cuando ya iba hecho todo el trayecto ese de la pieza llego a la línea y la otra también se la estropea otra pieza entonces ya te cagaba en todo lo que se manejaba pero me duraba un segundo un segundo y ya está había días que si tú me daba un poquito de ¿sabes? te sabías mal porque son días duros de trabajo porque yo de boquilla ya te digo yo la venga que ya falta menos que ahora vamos a hacer un cabezal más no sé qué sé cuándo pero para mí ha sido muy importante las trabajadoras muy importante yo no he tenido ninguna pero ninguna pero absolutamente ninguna porque resulta que yo incluso cuando entré a trabajar había hasta hombre cosiendo a máquina ¿eh? entonces nosotros por lo menos yo no he tenido ninguna ningún es que era repartidora y jamás me han dicho un encargado cuando he ido por allí y me ha dicho algo de verdad que yo estoy muy orgullosa donde he trabajado como las personas que he trabajado y yo me he sentido muy mujer y muy feminista ¿sabéis? eso quiero que sí que lo sepáis que para mí la personalidad de la mujer no se tiene que perder nunca ni por un hombre ni por nadie tiene que ser tú pero habíamos poco eso te estoy hablando de hace lo menos 15 o más lo menos 15 o 16 años que había marroquí cosiendo a máquina españoles no marroquí cuando venían tantos marroquí o de marruecos o de gelia y todo eso a trabajar los mismos mujeres que hombres no ha habido nunca decir que porque era hombre estaban mal mirados estaban igual de mirados como las mujeres ¿eh? que en ese sentido ahí nunca se ha visto ni que ni cosa diferente a otra que ahí cada uno se ha trabajado su trabajo se ha realizado su trabajo y nada más y no no te han mirado ni por encima del hombro ni uno ni otro en saborín nunca he visto yo ningún hombre de trabajar y bueno en telares sí en telares normalmente donde hacían el punto para hacer los suetes porque yo trabajaba en dulce en la parte de confección de revisar ya las piezas hechas pero había una zona abajo que eran telares de punto que ahí donde hacían las telas y eso ahí sí que eran líneas de hombres que trabajaban y eran españoles pues yo lo llevamos muy bien porque como yo resulta que cuando yo vine aquí ya mis hijas ya eran más mayorcitas ¿sabes? y cuando eran pequeñas siempre he tenido el apoyo de mi madre y de mi suegra pues la verdad y mi marido mi marido se pone cuando los fines de semana él se pone por un lado y yo por otro ahí no hay ni hombre ni mujer ahí hacemos la faena los dos pues yo cuando llegué aquí al grado como llegué ya con 14 años pues yo empecé a trabajar estaba en corte y confesión yo me fui a corte y confesión pero mi madre es más que quería que aprendiera a coser y a mí no me gustaba yo sé lo que aprendí a corte y confesión a fumar que me enseñaron a fumar pero no porque me enseñaron mis compañeras de corte y confesión sino porque era la tontería de probar cigarro a los 14 años que lo probé y ya está ya no lo probé más pero luego no me gustó y me fui a trabajar a una fábrica de pescado en el grado y trabajé en una fábrica de pescado haciendo anchoa pero no era lo mío no me gustaba por eso te digo que yo mi trabajo más lo que más me ha gustado ha sido la fábrica y se harán fábricas también que ahí se trabajaba para hacer hacia anchoa y se hacía se hacía el boquerón y la anchoa por cierto me salen muy buenos los boquerones yo creo que cambia para mejor y me da la sensación que sí porque antes la familia había mucho tabú muchas cosas no se hablaban claramente los hijos con los padres y ahora hay esa libertad que nunca tienen que dejar de respetar que eso es su madre no es una amiga pero la libertad de hablar claro con unos hijos es lo más importante pienso yo que es un paso muy bueno a mí la gente me encantó pero la ciudad cuando llegué yo digo tierra trágame haciendo claro porque resulta que era invierno vale y yo íbamos nosotros de la estación fuimos a Grau de Castellón mi padre trabajaba en el puerto mi padre cogió una casa que era casa peor no podía haber nosotros no estábamos acostumbrados a ver esa casa nos cogió una alquería cuando nosotros lleguemos al Grau y vimos todas las calles llenas de charco porque en pleno invierno y una alquería que no tenía nada un aseo y nosotros estábamos acostumbrados a vivir así pero mi padre no se lo pensó dos veces pobre cogió lo primero que vio y ya está y llorábamos cuando llegamos al Grau pero un montón pero un montón un montón pero a raíz del tiempo cuando iba pasando la semana ya que cambiamos de domicilio porque ya una prima que tenía allí ayudó a mi padre a encontrar otro piso mejor un piso en vez de una casa y empecemos a convivir con gente que conocía porque mi madre se cogió el destino del Grau de Castellón porque había otro destino pero mi madre tiene una hermana aquí en Gandía en Castellón y otra en Gandía lo más cerca que había aquí era Castellón pero lo primero lo pasamos muy mal y antiguamente cuando tú venías si tus hijas tus hermanas mayores tienen novio ¿sabes qué pasa? que a donde van los padres van las hijas y mis hermanas se tiraron todo el camino del tren llorando que se iban dejando los novios allí en Andalucía por eso mis hermanas luego se casaron aquí y volvieron a Andalucía a vivir porque mis hermanas tenían una 17 y otra 18 las mayores se veían en verano y en Navidad los novios y ya cuando ya tuvieron bastante ella al novio de una le dio bien el negocio el otro era administración era administrado de correo y todo eso cuando ya eran más mayores porque mi hermana ya era más joven se casaron con 19 años por traerse a Andalucía a vivir con los novios pero cuando vino mi padre se lo tuvo que traer antiguamente era así a donde iban los padres y a los hijos ahora están más independientes de los hijos pero yo te digo que la vida ha cambiado mejor a tener un poquito más de confianza con los hijos y además es el mar el mar yo mi mar de Castellón que no me lo toque nadie porque yo me gusta mucho Andalucía pero tú en Andalucía te metes y te llega aquí el agua y levanta y tú aquí es que el mar de aquí de la Costa Zara es lo mejor que pueda haber que yo he visto muchos mares a mi Vinicasi me gusta sería porque me ha tirado de la fábrica pero a mi la parte de la gente de Vinicasi que yo he tratado que han trabajado conmigo son fenomenales pero yo de Andalucía me iría de vacaciones a vivir donde se pone mi castellón que se quite todo de la ciudad yo no cambiaría nada a mi me gusta el castellón como es hombre se podía hacer levantar un poquito más porque no va para lo grande siempre está en la misma altitud de anchura que digo yo pero Castellón tiene cosas muy bonitas el puerto mismo ha cambiado el grado ha cambiado mucho tú sabes que el grado era cuatro calles y el puerto más mal hecho que digo yo estaba el restaurante mediterráneo y cuatro cosas más ya no había más el grado ha hecho mucho cambio que Castellón no lo haya hecho pero también han invertido mucho dinero en el grado he hecho mira he hecho mucho de grado a Castellón para Saboril todas las mañanas el autobús te dejaba la calle Agasca y ahí te bajaba y luego volvías al grado otra vez y luego cuando he ido a Joversa pues desde mi casa hasta Telepisa todos los días que me estaban esperando allí durante 23 años pues te digo que eso es el trayecto de siempre pero cuando yo sigo paseando por aquí porque cuando vengo a Benicazzi mi primera mirada es a Joversa mi juventud lo pasa aquí como una pandilla de chico y de chica íbamos a las arquerías en Almazora íbamos a la pérgola íbamos al derbi y lo íbamos a merendar a Los Arcos a los 16 años conocí a mi marido y mi marido es el mismo el mismo de toda la vida no he tenido más novio ¿sabes? no he podido probar nada más porque es lo que lo que he tenido y como me ha ido bien pues de maravilla la banda a mi el olor de la banda me recuerda mucho Castellón pues mira cuando nos reíamos mucho porque a veces el que ponía las canciones se pasaba a Tres Pueblos cuando nos reíamos mucho y ya nos poníamos cabrea y todo cuando ponía Antonio Molina entonces a la época que estamos y está cantando yo soy minero y entonces ya empezábamos un show allí enorme esa canción siempre me acuerdo por eso porque se reía la gente de la fábrica ¿esto? esto a mi me recuerda a todo el mundo cuando las corto cuando me las compro lo primero que me viene es coberza no es por nada más sino porque me recuerda porque yo he hecho miles miles millones de etiquetas para que la mujer la cosiera y la pusiera en el faldón y la pusiera